Buenas tardes, estimada profesora y compañeros. Hoy les voy a exponer en mi examen de investigación. O tema de investigación. Como primer punto tenemos el tema. El tema de mi investigación es la opinión de las personas adultas sobre los experimentos de la ciencia en el barrio Milton Reyes, ubicado en el cantón Guaquillas. El objetivo es analizar la opinión de las personas adultas sobre los experimentos o avances científicos que tienen conocimiento. Mi investigación es buena porque nos ayuda a conocer los distintos puntos de vista, ideas y criterios u opiniones que tiene cada persona sobre este tema tan controversial. No solo nos ayuda a eso, sino también nos ayuda o nos aporta conocimiento a los estudiantes, conocer varios puntos de vista y varios criterios que nos ayudaría en las distintas materias que se relacionan con estos experimentos o avances científicos. La presente investigación se estaría realizando en un plazo de cinco meses, en el año 2022-2023. No requiere de mucho dinero tampoco de una inversión muy grande, sino que se realizará por un método de encuesta para registrar o pues ir este checando los puntos de vista de cada persona. Y esto concluyo. Espero que les haya servido, que les haya gustado y nuevamente muchas gracias.